Bueno, pues ya tengo preparado a Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos. Muy buenas noches, Jordi, bienvenido a la antorcha. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, bueno, antes de hablar de la mesa de diálogo que va a reunir esta semana de tú a tú al Gobierno de España con el Gobierno catalán, vamos a hablar de la diada. Esta ha sido, desde luego, bastante descafeinada, a diferencia de otros años, eso sí, hemos tenido nuestros clásicos manifestándose frente a la Jefatura Nacional de la Policía en Vía Lalletana. ¿Es significativo que haya sucedido lo que ha sucedido, que haya sido tan descafeinado? Bueno, yo sinceramente creo que nunca habríamos tenido que valorar el 11 de septiembre lo que significaba políticamente exclusivamente por la capacidad de movilización en la calle. La política no se hace en la calle, menos en una democracia. Por lo tanto, entender que un Estado o un Gobierno o un país tiene que moverse en función de la capacidad de movilización que pueda tener un sector político o asociativo, pues creo que es un error. Yo, desinflado, hombre, más desmovilizado, también más radicalizado. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes que la importancia política que tenía el 11 de septiembre, más allá de la movilización, eran los partidos políticos que apoyaban el discurso más extremo que se planteaba en esas manifestaciones. Y eso no ha cambiado sustancialmente. De momento no han cambiado las últimas elecciones y no parece, no son Dios, que esté cambiando. Hay prácticamente un 40-42% de la población de Cataluña que quiere la separación, la independencia y que se movilicen más o menos en la calle. Es una cuestión de si los partidos políticos están más o menos unidos o están más o menos desunidos. La desunión lleva a la desmovilización y, a su vez, a la radicalización. Por lo tanto, yo creo que en el escenario muchos hacen lecturas como muy positivas y que eso vamos en la buena dirección. Yo, sinceramente, tengo mis serias dudas y creo que no es la lectura más adecuada. De todas formas, esta semana la diada tenía como telón de fondo esa mesa de diálogo que se va a celebrar a finales de esta semana. Todavía no sabemos si va a acudir el presidente del gobierno o no. ¿Forma parte, crees, del espectáculo al que nos tiene acostumbrados el Ejecutivo o simplemente es que va a dar plantón esa reunión? No, evidentemente. A ver, yo primero me gustaría, ya sé que vosotros utilicéis la terminología que utiliza el gobierno, pero no es una mesa de diálogos. Es decir, el diálogo debe ser una constante en las democracias. Es una mesa de negociación y se está negociando entre dos gobiernos. Uno de ellos que representa a dos partidos políticos que hace casi 23 años dieron un golpe de Estado contra la democracia en España. Es decir, en este caso hay un gobierno de España que está sentado a negociar con aquellos que llevan como programa, no de máximo, sino de mínimos. O sea, el único punto que ellos quieren negociar, que es la autodeterminación y la amnistía, o los puntos que quieren negociar. Entonces, evidentemente, cuando yo escucho también recurrentemente que el gobierno de España se va a reunir con los representantes de Cataluña o con Cataluña o con los catalanes, se va a reunir con unos representantes de un gobierno constituido por dos partidos, uno de los cuales tiene a quien lo dirige fugado en Bélgica y ambos coinciden en un aspecto. Uno, en la confrontación con el Estado y dos, en reclamar como punto de partida de negociación la autodeterminación y la amnistía. Nada más y nada menos. Pues entonces, la pregunta es, ¿de qué demonios van a negociar? ¿Qué van a negociar? Un modelo de financiación. Es que nunca van a tener suficiente. Es decir, lo que mueve al nacionalismo, al separatismo catalán y aquello que une mínimamente a aquellos que están divididos por un legítimo voluntad de alcanzar el poder, es tener un programa que no es de máximo, repito. O sea, estos no van a negociar allí 0, 100, nos conformaremos con 50. El separatismo ya ha puesto, bueno, ya desde hace unos cuantos años, como objetivo la celebración de un referéndum en Cataluña. Antes decían el derecho a decidir y ahora ya le llaman, pues lo que en teoría sería, que es un referéndum de autodeterminación. Y después ahora han incorporado la amnistía fantasmal sobre unos miles de represaliados que no son más que personas que han estado sometidas a procedimientos judiciales por haber vulnerado la ley desde muchos sentidos. Bueno, pues ese es el programa con el cual se van a sentar a negociar. Todo aquello que consigan será de un bonus, porque nunca van a tener suficiente. Jamás. ¿De qué vas a hablar con aquellos que nunca van a estar contentos con aquello que acuerden? O que si alcanzas un acuerdo, mañana te van a decir que no es suficiente. Lo que se va a sacrificar en esa mesa de negociación, por lo decir, de rendición ética, es una vez más los derechos de los ciudadanos de Cataluña, de todos. Y para acabar, si ustedes se fijan en los componentes de la mesa del Gobierno, son los ministros más próximos, cuando no algunos comparten objetivos, con el separatismo. Entonces, si se fijan ahí, los que van a estar ausentes de esa negociación, entre comillas, van a ser la mayoría de los ciudadanos de Cataluña que no son independentistas, pero que, sin embargo, parece que cuentan menos para el Gobierno de España que aquellos que, además de independentistas, han mostrado desleales a la democracia y a sus leyes. Vamos a escuchar a los representantes que acudirán a ese encuentro, a ese conclave, a los catalanes, y vamos a ver alguna ausencia ahí también. En nuestro espacio siempre hemos defendido el derecho al voto, pero también hemos dicho que hay que trabajar en la mesa de diálogo, siendo conscientes de que no se dan las condiciones para plantear un referéndum de manera inmediata, y por lo tanto creo que hay que trabajar desde el diálogo, desde la empatía, desde la escucha, para ver en qué puntos nos podemos poner de acuerdo y reencauzar el conflicto, desjudicializarlo y devolver el debate político y la resolución democrática de las diferencias. La situación real es que el PSOE boicoteja sistemáticamente el diálogo. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya els exigim dos mínims, competencia y coordinación, que abandonen el tacticisme partidista que está marcant la seva política. El repte, nuestras propuestas para la mesa del diálogo, que queremos que sean conquistas desde ya mismo, pasan por la desjudicialización del conflicto político, desde el reconocimiento de Cataluña como nación, crecimiento y blindaje del autogobierno, obviamente una reforma del sistema de financiación que es injusto, que está caducado y queremos una hacienda que sea propia y también solidaria y obviamente por un acuerdo que tiene que ser votado por los catalanes y por las catalanas. Solamente pasando por las urnas podremos levantar un nuevo consenso de país. Bueno, yo repito, es que los catalanes, o a los separatistas catalanes, en el grupo de los negociadores o como se llame del gobierno de Catalan, son los separatistas catalanes. Y en el grupo del gobierno de España, pues tienes a los representantes de Podemos, que están a favor de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, como sí lo ha manifestado, y con federalistas, o prácticamente con federalistas, como el señor Castells, que creo que quiere más nacionalista que confederalista, pero bueno, y el señor Iceta, que ha insistido recurrentemente en un avance, más que federal, también confederal, porque si recuerdan ustedes, cuando el PSC habla de federalismo asimétrico, lo que habla realmente es de que hay algunas comunidades o estados federados que tengan más derechos que otros, cosa que es absolutamente marciana, incluso en los países federales, ¿no? Los países federales fundamentan una descentralización del poder político, pero fundamenta la igualdad. En Estados Unidos no hay ningún estado federal que tenga más competencias que otros. Y en Cataluña, el PSC, que se llamaba asimismo federal, lo que defendía en el fondo era un privilegio para Cataluña, por el hecho de ser, pues no sé, pues Cataluña. Nosotros nunca hemos defendido eso, siempre hemos defendido la libertad y la igualdad, y si algo va a estar ausente en la mesa de negociación entre estos dos gobiernos, es la igualdad del conjunto de los ciudadanos de España. Por lo tanto, si algo se negocia ahí, si algo se acuerda ahí, va a ser en contra de un principio básico y nuclear en nuestra Constitución y en nuestro país, que es la igualdad de los ciudadanos y en cualquier parte del territorio nacional. Ya por último, Jordi, ¿qué futuro le depara a Cataluña? Pues yo siempre he insistido últimamente, en los últimos años, que el separatismo no conseguirá la independencia, pero sin duda nos va a llevar a todos a la decadencia. Yo creo que las últimas informaciones, o a la inversión en el Prat, pero más allá de lo que significaba, de un impacto, de un impulso económico al sector empresarial, hub intercontinental, atracción de empresas, logística... Cataluña ha entrado de mano del separatismo en una espiral de cuanto peor mejor, de rechazar las inversiones, de tener una actitud del no a todo, y entonces, como te decía al principio, creo que el resumen sería la independencia, no la conseguirán, pero la decadencia la sufriremos todos. Pues Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, gracias por participar en la antorcha. Le espero en un futuro aquí, en el Plato, eso desde luego. Espero, la verdad es que me encantaría poder compartir con vosotros el Plato, y espero que la próxima así pueda ser.